Bendito seas Jesús, mira tu corazón, estás vivo, gracias por este regalo, oh glorioso Jesús, bendito seas, Padre mío, bendito seas Jesús, bendito, bendito sea Dios, bendito bendito, bendito sea Dios, glorificado es Jesús. Qué hermoso, estás vivo aquí, mira cuánta luz gloriosa, bendito sea, bendito sea Señor mío, mira cuánto tarda, ahí está tu corazón Señor, latiendo por todos. Agitado por todo lo que estás viviendo Jesús, no es fácil. Nosotros si te amamos Jesús, te adoramos por los que no te adoran, te glorificamos por los que no te glorifican. Bendito seas, amado Jesús. Qué manifestación tan impresionante. Bendito seas Jesús. Fúndanos en ti Jesús, para ser tu voluntad, oh Padre mío, bendito y glorioso eres, gracias Jesús. Glorificado por todos y por toda la eternidad, oh Jesús. Te glorificamos, te alabamos, te bendecimos, oh amado Padre Jesús, mira Padre mío, bendito, 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 oh mira, aún haciéndolo para atrás. Bendito seas Jesús. Bendito seas Jesús. Oh Dios, pensé que ya. Bendito seas. Glorificado eres Jesús, bendito seas Padre mío, te amo Jesús, me postro a tus pies. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Venid y adoremos en cada instante y momento al santísimo y vinísimo sacramento. Mis queridos hermanos, con gusto y con mucha esperanza les comparto este video que pues es un milagro que ha sucedido en el cenáculo donde celebro misas aquí donde vive Jorge Torres, que es el coordinador de mis cenáculos de los remanentes fieles aquí en México. Este querido hermano se la pasa postrado ante el Santísimo, adorándolo, glorificándolo todos los días con mucha fe. Y un día especial, 3 de febrero, él estaba adorando al Señor, pero él tenía una angustia. Él sentía una experiencia pues muy fuerte y se inclinó ante el Señor, lo adoró. Vio que estaba una flor muy hermosa, también llena de luz y muy abierta y muy hermosa. Y el Señor le dice que pues así como la flor está dando toda la gloria a Dios, porque para eso son las flores, se abren al máximo para glorificar al Creador. Pues también los hombres tenemos que darle con todo nuestro amor la gloria a Cristo, la gloria a Dios. Entonces, él saca su celular para tomar una foto al Santísimo, primero a la flor y luego se la tomó al Santísimo. Pero él apretó no donde está la cámara, sino donde está el video y le salió este video. Contémplenlo, fíjense cómo realmente Jesús está presente en las misas de la iglesia fiel remanente. Esto, hermanos, hay que entenderlo muy bien. Recuerden que Jesús vino a traernos la salvación. Jesús nos dejó siete sacramentos, seis son para transmitirnos la gracia santificante y uno, que es la Eucaristía, nos da al mismo Señor Jesucristo en su cuerpo, en su alma, en su divinidad y humanidad. Entonces, aquí se demuestra cómo realmente está Jesús presente en la Eucaristía. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Para que todos los sacramentos operen, pues se tienen que hacer respetando los elementos, entre ellos la forma. Pero, para que la Eucaristía opere, no solamente se tiene que respetar la forma, sino, ante todo, estar en la doctrina íntegra de nuestro Señor Jesucristo. Respetarla. Porque quien se atreve y viola la doctrina de Cristo, ya no posee a Dios. Eso lo dice muy claro, segunda de Juan, nueve, diez, once. Esos versículos nos describen claramente cuando ya no está Dios en el sacramento de la Eucaristía. Cuando se viola la doctrina, aunque se tengan los elementos, aunque se tenga la forma. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Si se viola la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ya no poseen a Dios. Por eso, hermanos, démosle gracias al Señor, porque nos da este milagro. Como aquí, en la iglesia fiel remanente, en la que ya se salió de los templos, está Jesucristo. En la consagración que hacemos los sacerdotes fieles remanentes, porque nos hemos salido de los templos. Ya que en los templos se está en comunión con Jorge Mario Bergoglio Siboli, que es el falso profeta. Que es el que ha violado ya la doctrina de Jesucristo, tocando no solamente al Papa, sino quitándolo del palacio apostólico. Entonces, Jesús ya no está ahí en los templos. Ahí hay infestación, ahí hay sordera y ahí hay ceguera. Y esa sordera y esa ceguera no se va a quitar, dice San Mateo, hasta que se conviertan. Hermanos, Jesús está en su iglesia, pero en su iglesia fiel, en la que respeta la doctrina íntegra de nuestro Señor Jesucristo. Salganse de los templos bergoglianos. Vénganse a la iglesia de las catacumbas, a esa iglesia que Juan Pablo II y Benedicto XVI profetizaron de que se haría chiquita. La iglesia verdadera. Estamos pues compartiendo este milagro para que la esperanza de todos los fieles remanentes, pues se encienda. La verdadera esperanza, hermanos, donde creemos que Jesús va a venir ya por segunda vez, está en la iglesia del desierto. En la iglesia que está fuera de los templos, la que está en las casas. Por eso no lo duden, sálganse de los templos. Y sí, pues el desierto es ese. Ya no se va a tener misa cada domingo, sino que hasta que llegue el sacerdote fiel remanente a celebrar en comunión con el Papa Benedicto XVI y con la doctrina plena íntegra de Jesucristo. Pero, preparémonos, de verdad, solo falta una venida de Jesús, así como lo dice la doctrina católica. Pero lo vamos a ver de dos puertas. O lo vemos por la puerta de la misericordia, viviendo en esta iglesia del desierto, bien firmes en la esperanza de Jesucristo. O la van a ver en la puerta de la gran tribulación. En la primera puerta, que es la misericordia del Señor, nadie lo espera, muy poco, solamente un puño, un pequeño resto. En la segunda puerta de la tribulación, ahí sí todos van a estar esperando la venida de Jesucristo. Los de la puerta de la misericordia lo veremos como un rayo, que no lo verán los de la puerta de la gran tribulación. Entonces, hermanos, ahorita purifiquémonos, ahorita aprovechemos la misericordia del Señor, estemos dentro para que cuando venga Jesús lo veamos en esta parucía, porque Él viene al arrebato, Él viene a llevarse a su iglesia fiel para que no padezca la gran tribulación. Bueno, Dios me los bendiga, les comparto con alegría este video, gócenlo, llénense de fe, de esperanza y de caridad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, soy el Padre José Isabel Macías Alcalá, misionero de la Natividad de María, fiel remanente. Dios me los bendiga. Solamente aclaro, esta imagen de nuestro Señor Jesucristo, Jorge la pone en la puerta del Sagrario. O sea, esta imagen tapa al Sagrario, porque es el mismo Jesucristo, para que Jorge, pues cuando se dirige al Señor, pues lo está viendo. Y así sucedió este milagro, este fenómeno sobrenatural, que por cierto, hay que irnos preparando, porque irán apareciendo señales prodigiosas, conforme se vaya acercando la venida de Jesucristo nuestro Señor. Sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Venid y adoremos en cada instante y momento al Santísimo y Vinísimo Sacramento. Dios me los bendiga a todos a esta iglesia fiel remanente.